Bueno, buenas tardes a todos, queridos amigos. La verdad, otra corte más, otro año más, formándonos. Esta tiene la particularidad de que mañana nos volvemos a ver. A diferencia con despedir a los chicos graduados y posgraduados, mañana nos vemos otra vez en el aula, otra vez en el pasillo, otra vez en la universidad. En la satisfacción de haber sintetizado conocimientos que los enriquecen como personas, pero básicamente enriquecen formidablemente a nuestra institución pública. En disponer de recursos cada vez más formados, más preparados, cada vez más predispuestos, más sensibles con el proceso formativo. Creo que para nuestra región, para esta región en particular, además, los recursos humanos formados son su oportunidad de progreso. Somos una región que no tiene playa, no tiene montaña, no tiene una laguna, no tenemos nada para vender, no convencemos a nadie. Somos nosotros, los recursos humanos formados. La Plata es la segunda ciudad en la Argentina en proporción de población económicamente activa con título universitario. El 27% de nuestra población, económicamente activa, tiene un título. Solamente superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 28. O sea que tenemos para jugar. No tenemos playa, tenemos para jugar. Pero es nuestra obligación saber más, estar mejor preparados, defendernos más. La reflexión del compañero de recién, de esto de tener que ponerle toda la garra, aún con dos posgrados, para poder llegar a satisfacer las necesidades mínimas de una familia. Y el agravamiento vertiginoso, acelerado, de los últimos tiempos en esto, nos tiene que no sólo preocupar, por supuesto, no sólo constituirnos en un frente común que defienda la educación pública y la ciencia pública. Tenemos que ser militantes de esa causa. La Universidad de La Plata paga unos 14.000 sueldos docentes. Y el 78% son dedicaciones simples. Dedicación simple para un profesor con máxima antigüedad pueden ser unos 18.000 pesos. 20.000 a lo mejor. Y para un ayudante que empieza unos 6.000, 6.500. Con lo cual no... Es muy difícil construir una patria desde la universidad con recursos que además se desprecian año a año. Tiene que formar parte de nuestra agenda. Está bien, todo lo que hacemos tiene una cuota muy alta de voluntad, voluntarismo, compromiso, de dar mucho más de lo que podría justificarse con el salario. Aún sin hablar del salario, con la carga horaria, todos trabajamos mucho más. La universidad es nuestra forma de vida. La universidad pública es nuestra forma de vida. Es nuestra forma de tributar a una sociedad que nos contiene, que nos sostiene, que además nos considera. La universidad pública es la institución más prestigiosa para nuestra gente, más que la iglesia y más que muchos de los estamentos públicos, políticos o gremiales. Tenemos que estar a la altura de esa figura. La mochila se va cargando. La Universidad de La Plata es una universidad que cuadruplicó su número con creces desde el inicio de la democracia. Hoy somos más de 170.000 personas. 170.000 personas. Y... en una región que tiene 850.000. O sea que todo tiene que ver con la universidad. Y también estamos concluyendo eso. Nuestro desarrollo depende de nuestra formación. La calidad de nuestra formación. Con lo cual, nuestros docentes son nuestra joya más preciada. como lo son nuestros investigadores de los becarios hasta los más formados. Son los que tenemos que cuidar porque con eso va a funcionar el futuro del... el colectivo de la región. Son los que pueden pensar desde una formación hasta... hasta una producción científico-tecnológica son los que pueden ayudarnos a construir un concepto soberano del progreso. El conocimiento es soberanía. Definitivamente. Si no lo tenemos lo tenemos que comprar afuera. La carga de responsabilidad del docente es cada vez más importante como la del investigador. Del docente investigador. Del docente extensionista. Del docente que representa ese modelo complejo de universidad. Primero porque tenemos que entender a los pibes. Tenemos que entenderlo desde las nuevas tecnologías. Tenemos que ordenarnos desde las nuevas tecnologías. Los cambios de paradigma que se citaban acá son además de una evolución vertiginosa. Y... y la obsolescencia de su validez también tiene un plazo cada vez más corto. Con lo cual no es solamente saber enseñar distinto hoy a como se enseñaba ayer sino estar predispuesto a saber enseñar distinto mañana de como estamos enseñando hoy. Esto es esto recién empieza. Y eso es comprender la lógica del mundo y de nuestra institución. también es comprometernos con las políticas académicas como nos comprometemos con las políticas de ciencia y tecnología y arte. En esto de visibilizar nuestros conocimientos de ponernos en valor para nuestra sociedad en el caso de la producción y en el caso de la formación primero entender esa dimensión que un docente no solamente enseña también forma y eso es una tremenda responsabilidad porque no es una cuestión de que encaje la tecnología con el conocimiento específico solamente. además es enseñar ciudadanía y eso se enseña con el ejemplo con los valores que uno transpira difunde se apropia la solidaridad el respeto por la opinión del otro el respeto por las minorías la defensa del pensamiento diverso el combate contra el pensamiento único el entender que la democracia no es una circunstancia ya adquirida que no va no corre peligro ni va a deformarse nunca el entender que que nuestro medio ambiente es una condición que nos obliga defenderlo no sólo para vivir mejor sino para que nuestros hijos y nuestros nietos y los que no vamos a conocer también puedan vivir mejor o al menos no puedan puedan evitar la catástrofe de vivir peor porque el mundo está peor los derechos humanos atraviesan esa condición no sólo nuestra generación por lo por lo que uno reafirma siempre de memoria verdad y justicia sino por esos derechos de todos los días no lo costumbro a decirlo de todas y todos de entender al diferente de valorar al diferente de sumar al diferente de sentirse diferente todos esos son valores y forman parte del proceso formativo de cada uno de nuestros estudiantes por supuesto nuestra obligación fundamental es que se reciban no que transiten un tramo de la enseñanza en la educación superior nosotros somos docentes un pibe que no se recibe es un fracaso nuestro independientemente que el tramo y el tránsito por la enseñanza universitaria lo pueda haber enriquecido para nosotros es un fracaso y para eso tenemos que ser capaces no solo de discutir formas tecnologías de alternancia en la transmisión de conocimientos y valores sino también tenemos que ser capaces de incidir en las políticas académicas en pensar que los calendarios académicos de contacto con el estudiante no pueden ser de ocho meses que tienen que ser de todo el año que la educación es constante que la incorporación de conocimientos es constante que en el contrato ese donde uno no resigna calidad y le exige al estudiante que haga el esfuerzo de sumar conocimientos que de esa manera va a poder llegar a ser profesional esa es la cláusula de él hacer el esfuerzo de estudiar la nuestra no es solamente enseñarle es darle alternativas es construir alternativas institucionales no son una responsabilidad del docente pero el docente es el que mejor puede guiar ese tipo de política si ponemos materias de verano si necesitamos tutores si transformamos las vacaciones de invierno en un espacio de recuperatorio podrá ser obligatorio podrá ser optativo pero el uso del sistema universitario tiene que ser necesariamente diferente el país si realmente quiere ser país patria libre necesita de profesionales fundamentalmente de profesionales después discutimos para mí es muy incómodo discutir sobre carreras prioritarias yo creo en las vocaciones en las vocaciones sin sin limitaciones sin la limitación de elegir por sentirse poco capacitado en determinadas ramas del conocimiento creo en aquellos que eligen por su vocación libremente suficientemente capacitados en todas las ramas del conocimiento no creo en el desarrollo de las ciencias sociales porque está poblada de gente que no le gusta la matemática quiero filósofos convencidos de que la filosofía es necesaria para el desarrollo nacional y sociólogos y psicólogos y comunicadores y arquitectos creo que desde ahí la calidad es más firme y que bueno vamos caminando hace cinco años atrás producíamos unos cuatro mil graduados por año y estamos produciendo siete mil y nuestro plan es que dentro de cuatro años estemos produciendo diez mil y que nuestra relación docente-alumno que era del 22% y que ahora es del 44% sea del 60% esto es ensanchar oportunidades la universidad es una fábrica de oportunidades para quienes quieran aprovecharla por supuesto que la fábrica va a producir más y va a funcionar mejor con docente formado y ese es el aporte tremendo que ustedes están haciendo al graduarse en esta especialización que es eso que ratifica su vocación pero fundamentalmente ratifica su compromiso por eso habría mucho para charlar pero creo que para esta jornada que es de ustedes para este evento que es de ustedes lo lo que me queda por manifestar es el profundo orgullo que siento por todos y cada uno de ustedes muchas gracias aplausos 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 aplausos